Esta mañana se produjo un ataque armado en contra de cinco pilotos de autobuses extraurbanos en el sector 10 de Ciudad Quetzal. Desconocidos dispararon contra Joselino Boj, Kevin Linares del CID, David Cajas, Víctor Manuel Rodas y Juan Antonio Pistún. Este último falleció al ingresar a la emergencia del Ix, a donde todos fueron trasladados. Según los conductores, ellos estaban reunidos en una esquina cercana a la estación de buses y se disponían a abordarlos, cuando repentinamente fueron atacados desde un vehículo en movimiento. Investigaciones preliminares revelan que esta agresión podría derivar de represalias de pandilleros quienes extorsionan a los pilotos. Minutos más tarde, en la colonia Belén de la zona 7 de Misco, un pandillero se hizo pasar por pasajero de un bus. Fingiendo que bajaría de la unidad, caminó hacia el conductor y le disparó a sangre fría. La madre de la víctima informó que esta mañana, al hablar por última vez con su hijo, este le confesó ser víctima de extorsionistas. Ayer lo vi yo todavía, mi hijo. Yo estaba vendiendo cuando él pasó y me dijo adiós, mamá. Ay, Dios mío. Pero no sabiendo lo que le iba a pasar a mi hijo. Solo era cuando él me llamaba a mi hija que iba a llegar a la casa. Solo su esposa sabe, pero él me decía que había instrucciones aquí en Belén. Y yo le dije que mejor que ella no siguiera, pero él me dijo que no. Me dijo, a mí no me pasa nada. En el nombre del señor, yo trabajo, me dijo. Ay, no sabiendo lo que le iba a pasar. Agentes de seguridad circularon el área con cinta amarilla y vecinos revivieron los últimos ataques armados que se han producido por el cobro de extorsiones, lo que genera zozobra y temor en la población. Pero esta noticia no termina allí. Minutos después de este ataque, agentes policiales detuvieron al agresor del conductor. Este hombre, con total irrespeto a la vida humana y sin inmutarse del crimen cometido, fue identificado como Luis Eduardo Cáceres de tan solo 20 años de edad. Presta atención a sus palabras. ¿Asesinaste al piloto, Luis Eduardo? Sí. ¿Por qué lo mataste? Ah, por unas cuentas pendientes que tenía. ¿Qué tipo de cuentas pendientes tenía el piloto? Como que mató a mi familiar. ¿A quién? A mi tía. ¿Cómo mató a tu tía? Venía peleando pasaje, parece. Le pasó las llantas, las llantas de atrás. La isolata, va. Entonces tenía que hacer algo, pero porque... Así como estoy así. Mal, va, ni modo. No lo podía dejar así, va. ¿Cómo es que decidís matarlo a él? ¿Cómo así? ¿Cómo planeas matarlo? ¿Cómo tomas la decisión? Ah, porque sí, ni modo. Él hizo eso con mi tía. Tenía que hacer lo mismo. ¿Dónde conseguiste el arma de fuego? Ah, me la prestaron. ¿Quién te la prestó? Ah, ahí me la prestaron aquí abajo, una chava. ¿De qué pandilla perteneces? No, soy pandillero. Tranquilo. Si fuera pandillero, puta. Contame hoy en la mañana exactamente cómo asesinaste al piloto. Lo esperabas en la parada, ¿cómo haces? Como pasajero. Subí como pasajero y caminé con unas seis cuadras y... Me bajé y me disparé de las gradas. Estas declaraciones de verdad que enchinan la piel y además golpean la dignidad humana. Desafortunadamente son muestra de la descomposición social que en estos momentos vive Guatemala y la falta de valores por la que estamos atravesando. No, 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 no